Como están los pacientes COVID al frente, en sillas, en balones de oxígeno, no tienen, están sentados, muriendo de a pocos, no tenemos personal, ya no queda más que nosotras, el resto está infectado, nos estamos muriendo. ¡Auxilio! ¡Nos estamos muriendo, tenemos familia! No hay respiradores mecánicos para ofrecer oxígeno a los pacientes, los pacientes están muriendo en el camino. ¿Por qué? ¿Por qué gobierno regional, autoridades de salud, tienen que hacerse presente? Todas estamos aquí contagiándonos. Recuerden que tenemos familia que están esperándonos. Tenemos una población que espera mucho de nosotros, pero ya no damos más. Necesitamos que nos auxilien. Comando COVID, define si somos hospital COVID o no, porque acá estamos abandonados. No tenemos material, no tenemos puntos de oxígeno, no tenemos personal. ¿Qué esperan? Lágrimas en los ojos, esta enfermera, esta licenciada, hace el pedido. ¡Emergencia! ¡Emergencia! ¡Presente! ¡Emergencia! ¡Presente! ¡Emergencia! ¡Presente! Y nosotros estamos atendiendo la mayor cantidad de pacientes. Desde el primer paciente que salió COVID, nosotros los atendimos y ahora no nos consideran. ¿Por qué? No nos informan los pacientes. En estos momentos el efectivo policial está pidiendo que se retiren, ya que está prohibido realizar este tipo de plantones debido al estado de emergencia que estamos viviendo. Los pacientes. Los pacientes nos están votando porque no quieren que nos escuchen, porque no quieren que se entere el pueblo, pero ya estamos... ¿Pero por qué? Estamos defendiendo los pacientes. Los pacientes se mueren. Estamos 12 horas ahí sin comer. Por favor, auxilio. ¡Auxilio! 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 ¡Por favor, auxilio! ¡Van a ver! ¡La gente está muriendo afuera! ¡El gobierno no quiere que nos escuchen! ¡Van a ver! ¡Miren a sus pacientes, muriéndose! ¡Van a ver! ¡¿Dónde están situando COVID? ¡Que venga! ¡Personal! ¡Personal! ¡Personal que viene a la mensaje, se mueren, porque no hay oxígeno! ¡No hay médicos! ¡Solamente las enfermeras y las enfermeras! ¡Os trabajadores se están...